El rector de la unidad central del Valle del Cauca se mostró complacido con el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional por los programas certificados. El reconocimiento en la noche de los mejores fue para la unidad central del Valle del Cauca, UCEBA, por parte del Ministerio de Educación Nacional y se dio por la acreditación en alta calidad de los programas de licenciaturas. Significa el esfuerzo, el cumplir un objetivo que nos habíamos trazado nosotros hace muchos años, donde no era suficiente que tuviéramos nosotros los programas y que creciéramos en programas con registro calificado, sino que era demostrar que podíamos lograr la acreditación de alta calidad. Eso le significa a la universidad que se le abran las puertas a nivel del Ministerio de Educación, no solamente para consecución de recursos, sino también para que se le tenga en cuenta para intercambio. Exaltación al esfuerzo de quienes trabajan por una educación de calidad. Para la Presidencia de la República es un honor tener una institución de provincia que tenga este reconocimiento. Estamos entre las mejores universidades de Colombia, estamos en el puesto 80 de 352 universidades. Pero ¿qué es el reconocimiento? Este es un reconocimiento a todo un proceso, a un rector que en 12 años ha logrado potenciar la institución. Vamos por un camino de la excelencia y vamos a entrar en otros procesos de acreditación de alta calidad de otros programas como el programa de Derecho y el programa de Medicina. Este logro de la OCEBA va dedicado además a la comunidad educativa y a la región Vallecaucana. Sí, desde luego, nosotros vamos a, logramos la acreditación de alta calidad de las licenciaturas. Eso nos permitió que presentáramos también un programa de maestría. Acabamos de recibir la visita para una maestría en bilingüismo, que estoy seguro que va a ser muy apetecida en el país, no solamente en Tuluá. Y seguir trabajando con la acreditación de alta calidad en el programa, en la Facultad de Ingenierías, se está trabajando muy duro. Y yo diría que el próximo paso es lograr la acreditación de alta calidad de Ingenierías y el programa de Medicina. La noche de los mejores, una noche de gala que reunió a estudiantes, docentes, instituciones educativas, instituciones de educación superior y entidad del sector educativo, en la cual se reconoció los logros, resultados y el trabajo en equipo, que han contribuido a la equidad y la calidad en la educación superior. Gracias. Gracias.